Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Young Kings, siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo un encargado Diabla perro tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi, pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales, más los panas están armados No es la limita hecha, puedes instintar a escuelta de metas Vamos pa' la pega, vay a quear en el veneta No pueden frontearle ninguna, se ponen ese a la puerta que se los come Los bloquee y los desprecia y coge sol en el bote y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos sube Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho, el diablo en el sur De yo quebo, aunque tenga ángel voz Yo me atrevo, dile a Pepe que cualquier cosa En Quintana no encuevo, no me cago Una paca más en la Louis Vuitton Cuero quiero que te raiquen ojo Y la vía va a estar de cinco Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' acaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trender en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un capsulón Y un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un capsulón Y un capsulón Baby si te olvides que por 25 en un capsulón Yo voy a hacer que te olvides tu beso Yo voy a darte lo que te mereces Y no tú te mereces Que yo me arrodique y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beso Y yo sé que yo he pichado un par de veces Baby compararme con la que sea yo la pasto Yo voy a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde hemos explotado pero es que no hay break Nos conocimos hoy y mañana replay La verdad es la bichota papi Y la tóxica Ya tú sabes Karul G Con Maraya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Suogando Maraya 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 Gracias por ver el video.